Bueno, antes que nada vuelvo a agradecerte, la verdad es un placer tenerte acá con nosotros, y bueno, tantos años que nos conocemos, años trabajando juntos, y cuando surgió este tema de Growth, pensé en vos inmediatamente como una persona que nos podía seguro arrojar luz sobre este tema, este tema en particular además surgió como un tema de interés en algunas encuestas y formularios internos que tenemos en Tribu, así que nos parecía más ya de quienes hoy puedan estar presentes, o quienes después puedan ver el contenido, interesantísimo poder hablar de este tema. Así que de nuevo, agradecerte por este rato, y bueno, dale para adelante con la presentación y vamos charlando. La intención es hacerlo muy informal, así que también la idea es poder cortarte todo lo que sea necesario con tal de que nos llevemos aprendizajes todos acá. De alguna, seguro, ¿no? Y corteme lo que haga falta. Esto es como hacer un evolution de nuevo, vale. De verdad. Tal cual. Es la revisión de evolution. Qué lindo. Bueno, bienvenido a todos, gracias Palito por internet, y bueno, arranco compartiendo pantalla, tengo una presentación preparada, y la idea es que corten, pregunten. Así que bueno, la charla de hoy es No Bullshit Growth, ¿sí? Cuando Pablo me planteó hablar de Growth, a mí el término me hace, me da un vicario. Más allá de que sea mi rol hoy en día en Knock Knock, como dirijo Growth, no me gusta ni un poquito. Así que primero que nada, tengo que pedir perdón por esto, por hacer tu empresa hasta las nubes, por un posgrado en Growth Hacking, por el término Hacking, me mata, que es como, ¿por qué le pusimos este nombre a este concepto? Hacerlo simple, hacerlo imparable, no, me molesta bastante. La verdad no me representa ni un poquito. Eso sí es Bullshit. Eso es Bullshit, para mí, para mí, en mi opinión personal, ni es simple, ni es imparable, y ahora vamos a hablar de estos dos temas en particular, ni nadie te lo puede enseñar, honestamente. Menos en posgrado. Antes de ver qué es, me voy a permitir un detour para llegar todos juntos. Entonces, si igual quieren aprender realmente Growth Hacking, bueno, está el pecador original, que es el inventor del término, John Ellis, que tiene la GrowthHackers.com University. Pueden ir ahí y ir a aprender, tienen cursos de datos, tienen cursos pagos, tienen consultoría, todo. Este tipo en 2010 se inventó un post, un blog post, que hablaba de este consultor. Que en el contexto en el que estábamos en 2010, tenía bastante sentido. El blog post era Find a Growth Hacker for Your Startup, y la idea era pelear contra lo que estaba sucediendo en el mundo de las startups, que era que enseguida, que empezaban a crecer un poco o recibir plata, contrataban un VP of Marketing. O sea, alguien que tenía ya mucha cancha, muy arriba en las organizaciones, y que no se iba a embarrar. Entonces, un poco, el término Growth Hacker vino a pelear con eso. Quedó, quedó Growth, quedó Hacker, quedó, a mí me molesta un poquito. Y en ese post planteó una definición que es After Product Market Fit, ya empezamos a ver un poco el humo, Unefficient Conversion Process, vaya a saber quién quiere decir eso. The next key of the step is Find a Schedule, repeatable and sustainable ways to grow the business. If you can do this, nothing else really matters. Entonces, no contrates un VP, sino contrata un Growth Hacker. Y bueno, la verdad es que, nada, en su momento tuvo sentido. Pero ya empezamos a ver un par de términos interesantes que nos plantean algunas cosas para pensar como, post Product Market Fit, y conversión es eficiente. La realidad es que Product Market Fit es un catch-all term, igual que Growth, no quiere decir nada. Conversión también no quiere decir nada, es un término que puede decir todo y nada a la misma vez. Así que lo tenemos que bajar a tierra, lo tenemos que empezar a digerir un poco. Lo digerimos así. Básicamente, Product Market Fit es, el mercado quiere tu producto. Te lo piden, te lo compran, tenés el pool del mercado. No hay mejor forma que decirlo. O, cuando ya hablamos de lo que es la conversión y que es eficiente, hablamos en realidad de la conclusión económica. Que es, tu ACB sobre tu CAC es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Es que el valor del contrato promedio de las cosas sobre el costo de adquirir un nuevo cliente es mayor a cero. Bien simple, te sale más barato conseguir nuevos clientes que, bueno, que, perdón, te sale bien la conclusión económica de traer nuevos clientes. Si no, no es un catch, tu negocio no crece, no tiene ningún sentido. Hay un disclaimer ahí que es importante, que es, muchos negocios deciden en realidad sobre ACB futuro, sobre CAC mayor a cero. O sea, la promesa de que el ACB es más grande, y entonces normalmente ahí hablan de Lifetime Value, LTV, sobre CAC. Pero en todo caso, igual, esto, ese concepto requiere estar confiado de que luego van a poder explotar una ventaja competitiva. Entonces, estamos hablando de empresas que van a pérdida porque saben que van a reventar todo. Un monopolio, una persecución de un monopolio como Uber, una persecución de efectos de red como Facebook, o la capacidad de acceso a capital barato como Amazon, que era una ventaja competitiva que después, no importa si fuiste perdiendo plata durante un montón de tiempo, después abrí la canillita y empezás a ganar. Pero en general, estos dos conceptos, sí, del Pro Market Fit y la conversión efectiva, van de la mano, realmente. Y ahí es cuando los inversores, los expertos, dicen, estás pronto para escalar. No querés un poquitito de plata. A cambio, solo van a tener que entregar tu propiedad, entregar tu poder de decisión, dejar de dormir por los próximos siete años, poner cara de éxito constantemente, rezar, hacer rituales satánicos para que todo salga bien. Y si tienen la suerte de que suceda bastante, o aún mejor, que están tan seguros de su proyecto que deciden continuar por ese camino, entonces es ahí cuando realmente llamás a alguien de Growth. Entonces, ¿qué es alguien de Growth? O Growth Hacker, como lo llamaba John Ellis allá por el 2010. Y es una persona que solo le va a importar crecer. Que todo va a estar en escrutinio con ese lento. Aumentar el crecimiento. Y me hacía una pregunta del estilo, ¿es posicionamiento importante? Y solo se ayuda a crecer. Si no, nos olvidamos. Un Growth Hacker va a estar completamente enfocado en eso. Es la persona que se va a embarrar en eso. Es como un subset del equipo de marketing. Ahora, esto da lugar a algo importante. Es que si no están en ese lugar, si tienen un emprendimiento que no está en un lugar en el que sienten el pool del mercado, en el que el costo de adquirir clientes todavía es más caro de lo que la plata que les retorna, no están prontos para Growth. No están en ese stage. Porque para Growth hace falta plata. Por más de que todas estas instituciones te digan, no, desmitificar el Growth, no necesitas dinero. Sí, necesitas dinero. Para Growth, realmente lo único que hace falta es que te importe crecer. Pero la presencia de marca no importa. Y la deuda técnica no importa. Y el branding no importa. Legal dice tal cosa, no importa. Te salteas todo. Lo único que importa es crecer. ¿Sí? ¿Y por qué? Básicamente hay dos razones. Sobrevivir o salirte del juego. ¿Sí? Para ganar una ventaja competitiva, para no ser comido, y para tener un éxito. No hay otra razón por la cual vos quieras crecer. Si vos tenés un negocio sustentable, si tu negocio es rentable, y vos no querés problemas, y no querés meter toda la energía que requieres y llegar a la siguiente etapa, Growth no es para vos. Pedir plata, inversores, no es para vos. ¿Sí? Esto es un juego muy puntual. El juego se llama el juego de la startup y lo que hay que hacer es medio de pasarla mal un buen rato. ¿Qué es un éxito? Nos compran, nos adquieren, nos unen, nos empaquetan, nos venden a otros, nos venden al público. O en la jerga le dicen Merchon Adquisition, Aku Hire, Flipping, Product Placement, o Digital Public Offering. ¿Sí? Disclaimer. Hay infinitas etapas en el medio entre que entregás el primer pedacito de tu alma y el éxito. ¿Sí? Inversión ángel, capital semilla, serie A, B, C, etc. O que vas al mundo de las criptos y haces un jaycoin offering o un drop, un NFP, y te inventás plata en el aire. Chiste, chiste. Bueno, no sé. No sé si es chiste. Entonces, vamos a volver a Growth. ¿Sí? ¿Qué es Growth realmente? ¿Qué es lo que sucede en Growth? Es el equipo que contratamos para que viven con la complejidad. ¿Sí? Porque crecer no es simple. Si no, recuerden su adolescencia. ¿Sí? The bad thinking. Crecer, ideología, es el incremento irreversible del tamaño de un organismo en un periodo de tiempo dado. Crecer sin restricciones lo llamamos normalmente auto-humor. Y esta metáfora no es menor. Crecer al pedo, que es lo que pasa en muchas startups, pedir plata al pedo, que pasa en muchas startups, recibir inversión al pedo, que pasa en muchas startups, es negativo. No es bueno. Si vos no estás pronto para crecer, si vos no querés crecer, o si vos pensás que vas a crecer durante toda tu vida, estás persiguiendo algo que te va a consumir, que va a terminar mal. Entonces, crecer empieza acá. En tener un objetivo muy concreto, que es llevarnos a la siguiente etapa. Volviendo a grow. Todo comienza. Si no saben cuál es la siguiente etapa, o si no se la pueden imaginar, es mejor no buscar grow. Para eso debemos definir claramente cuál es la siguiente etapa y cuáles son los objetivos de crecimiento en los formatos par. ¿Sí? Específicos, medibles, alcanzables, que sean realizables, realistas y que tengan un timeline. Porque eso es lo que nos va a dar las mejores posibilidades de llegar efectivamente a la siguiente etapa. Si no nos dan un objetivo concreto, específico, formato smart, no hay algo. Si nosotros no podemos decir para llegar a la siguiente etapa nosotros tenemos que lograr 100.000 clientes que nos den 10 dólares cada uno, si no somos capaces de llegar a ese KPI, no están prontos para eso. El trabajo principal de grow es ayudar a la ejecutiva a tener claridad en los objetivos y los KPI. Porque en general, normalmente, en cualquier startup, lo que muchas veces sucede es al tanto caos que es imposible definir estas cosas. O en el momento que, sí, queremos crecer un montón en este año, pero en el momento que te pones a pelar y a desglosar eso, llegas que en el fondo no hay nada, que no lo están determinando de forma muy correcta o con mucho cuidado, no lo están determinando. y el trabajo es perseguir al SEO, perseguir al ejecutivo hasta que lo hagan. Pushbacks si no ponen excusas y mantenerlos en track. Y hay un método. No es que no hay método, no es que no se puede enseñar nada operativo en estas cosas, pero es bastante sencillo. A diferencia de hacerlo, que es complejo, o del problema que es complejo, los procesos son simples. Entonces, básicamente, lo podemos introducir cuando decidimos que tenemos un objetivo concreto. Por ejemplo, decime, bueno. No, que tenés ahí como un rubito en el micrófono, pero no, ya se puede. Es la barba, me parece. Sí, pero ya está, ya está, ya está. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Entonces, pasos típicos y estándar, no cambiaría mucho para dar, es, primero hay que hacer una auditoría, hay que obtener quick wins, hay que crear un equipo, hay que definir varias personalidades del consumidor, hay que definir mensajería e implementar marco de grow. No hay mucho más. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con todos estos sistemas? Bien. Primero de nada, auditar. Auditar se revisan los assets y colaterales de todo lo que ya está hecho. Cuando uno entra a hacer grow, ya estamos en una etapa de que el negocio ya arrancó. No sea que estamos promoviendo, siendo promovidos desde adentro. O sea que entramos nuevos en una organización, lo primero que tenemos que hacer es auditar. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los colaterales? ¿Cuáles son los assets? Estaba con los empleados, con los clientes, con los leads, con todos. Hacemos 100 entrevistas con cada uno, no importa. Y por ahí hablar, salir, entender completamente el contexto del negocio. Y, sobre todo, se revisa el tech stack. Y muchas veces cuando entra alguien en growth lo que va a pasar es que se van a automatizar un montón de procesos. Para eso es clave entender cuál es el start de tecnología. Quick wins. Y hay una excusa que es buscar algunos proyectos terminables en menos de los primeros 90 días que generen tres cosas. Tracción, benchmark, números, y garantizar la fiabilidad de los datos y los sistemas que los generan. Enfocado siempre en el KPI que tenemos. O sea, nosotros vamos a tener un KPI muy claro que es, tienes que generar 100 leads por día. O tienes que generar 10 leads más todos los días que el día anterior. El punto es que nosotros hacemos estos mini proyectos en los primeros 90 días para medir qué tan fiable es el sistema de generación de esa data. La mayoría de las veces entrando en una startup o en una startup que está buscando hacer growth, está all over the place. Tienes silos de sistemas por todos lados que no tienen información normalizada o que no hay un solo lugar donde analizarla. Que diferentes departamentos manejan sus propios sistemas entonces no podés entender realmente cómo es el full funnel del negocio. Entonces, estos mini proyectos sirven justamente para eso. Además de garantizar la fiabilidad, nos dan un numerito con el que van a arrancar. Ok, estamos acá. Este es el piso. Todo lo demás tiene que ser para arriba en nuestro KPI. Crear equipo, quizás el medio en paralelo, basados en el KPI inicial que tenemos que ya nos fue dado de los objetivos iniciales decimos, bueno, necesito esto para arrancar y para llegar a los objetivos voy a planificar esto. Lo importante es en realidad no esos dos pasos sino el tercero que es hacerlo lo antes posible. Si vamos a escalar un negocio, si vamos a hacer growth, no vamos a ser nosotros solos, no vamos a ser un equipo inicial nada más, va a ser un montón de gente que va a haber que contratar. Vas a escalar el equipo de content, vas a escalar el equipo de campañas, vas a tener que controlar freelancers, entonces luego antes posible que uno comience a contratar, mejor. Siguiente paso es crear buyer persona, mapear viaje consumidor y mapear mensajes. Buyer persona, viaje consumidor son dos conceptos clave de lo que se llama la mitología de inbound marketing, perdón, humo, no sé, pero básicamente es saber a quién le vendés, nombre, apellido, qué hace todos los días, dónde lo podés encontrar y eso siempre validado con quiénes son tus clientes o a quién ya le vendiste, quién es tu perfecto cliente, tenés que saberlo de pe a pa. Si yo te pregunto cuáles son tus varias personas, tenés que tener por lo menos tres y dos tres claros. Si no le tenés un nombre, malísimo, tenés que llamarla Juan de los Palotes, tiene que tener nombre y apellido, ¿por qué? Porque es una figura que todo el mundo dentro de la empresa debería poder referirse a. Esa es la persona que todo el tiempo debemos estar pensando, así como Besos implementó en Amazon lo de dejar una silla vacía para pensar en el cliente, lo mismo. Tenemos que tener un nombre y apellido porque tenemos que saber que estamos hablando de esta persona. Cada vez que alguien encontre un writer que escriba, va a tener que estar pensando en esa persona. Ahora, estas personas viajan a volverse consumidores. Normalmente, ese viaje al consumidor tiene tres etapas claras, que es el conocimiento de un problema, después es el proceso de selección de una categoría de solución, entonces ahí estamos empezando a considerar una solución y después tenemos la etapa de decisión. Dada una categoría de solución, elegimos el proveedor específico. Fácil, reconocimiento del problema, me rugió el estómago, tengo hambre, tengo una necesidad, tengo algo que resolver. Categoría de solución, ¿me va a comer algo en el restaurante de la esquina o voy a pedir delivery? Elijo el restaurante de la esquina, pero hay uno al lado, etapa de decisión, ¿cuál de los dos restaurantes voy? Entonces, el punto ahí es, nosotros tenemos que entender en qué punto del viaje del consumidor cada uno de los buyer personal que nos llega, cada una de las leads que nos llega, va a estar. Entonces, llega un lead, es tal buyer persona en tal etapa del viaje del consumidor y eso mapea el mensaje. Entonces, enviamos los mensajes correctos en el momento adecuado. Empezamos con algo sencillo y se va complejizando muchísimo en el tiempo. Entonces, se mapean estos mensajes basados en el paso previo y se esquematiza, se dibuja, se hacen storyboards y se automatiza. ¿Qué quiere decir que se automatiza? Es que ahora voy a tener formas de reconocer a través de, por ejemplo, fulanito de tal está leyendo este contenido. Este contenido es sobre la etapa de generación de necesidad, sobre el reconocimiento del problema. Fantástico. Ahora tenemos que seguir bombardeándolo con generación de necesidad para llevarlo al siguiente stage. De vez en cuando le mandamos algo sobre otro tipo de categorías de solución que puedan resolver su problema para ir convenciéndole dentro de la categoría. La idea es que para cuando hablamos con un lead efectivamente de venta, en la etapa final de decisión, nosotros fuimos quienes lo asesoramos desde el principio. En ese momento ya no hay discusión. Y por último, todo esto tiene que estar dado dentro de un marco de experimentación. Cada acción que hagamos en realidad va a tener que estar enmarcada en qué tanto funciona ayudar al KPI, qué tanto asiste en el performance final. Entonces, marketing digital o growth o como quieran llamarlo, es lo opuesto de simple, como nos plantean a veces. Es complejo o complicado. Y acá me remito al dynamic framework en el que vivimos en cuatro secciones en las que tenemos problemas o decisiones simples que es sense and categorize and respond. O sea, tenemos base practices con problemas complicados. Tenemos sense and respond como comité. Tenemos good practices pero nunca sabemos cuál es la mejor de ellas. Y ahora sí entran donde entra el tema de growth que es complejo. Lo único que vamos a hacer es probar. Mandamos una señal al mercado, vemos cómo responde, medimos respuesta y cambiamos, emergente o caótica. No tenemos ni idea de dónde empezar, lo único que hay que hacer es crear algo. En ese sistema, en este lugar, complejo con Emersion Strategies y Caotic con Novel Strategies es donde vive el mundo del growth. No hay best practices. Yo podría venir acá y decirles sí, porque ustedes hoy en día podrían utilizar Bombora que hace, muy interesante igual lo que hace Bombora, que por ejemplo va midiendo el interés de cada una de las empresas en los Estados Unidos sobre diferentes tópicos. Entonces, si vos vendés AI, por ejemplo, Bombora Bay te puede decir mirá que Microsoft está más interesado en AI que antes. ¿Por qué no podés mandarle un mensaje? Y lo hacen completamente automático. Hay varias, Reverb es otra. Pero, eso funciona hoy. ¿Por qué eso funciona? Bueno, con Pablo ya hace muchos años que me negocié y cuando yo arrancé esto, vendíamos Facebook a veces, o Facebook cuando no había ads, creo, o había ads pero no había páginas de empresas y bueno, en un momento vos decís esta es la best practice ahora, pero no es real que para una startup se lo tome tan así como receta. Entonces, no existen las recetas acá. Lo único que hiciste es aprender que este es un mundo en el que hay que lidiar de esta forma, con esta metodología. Entonces, solo tenemos estrategias o prácticas emergentes o no, o nuevas. Por eso necesitamos un marco de experimentación. El marco de experimentación es sencillo. Estilo científico, creamos una hipótesis de que para cierto KPI con un valor determinado en un específico de periodo de tiempo vamos a tener un X resultado, observamos los resultados, ajustamos predicción y se corre un nuevo experimento. Eso lo llamamos a veces AB testing, split testing, lo pueden buscar como eso para ver cómo hacerlo. pero en fin y al cabo en growth lo que hacemos es decir nos olvidamos de todo el resto. Nos gastamos el 80% del presupuesto en el canal que mejor ande y el resto en experimentar. Hay un disclaimer acá que es podemos saturar un canal. Y esto básicamente lo vemos en el retorno a la inversión que va a ser como un plató o una meseta o en la performance de un canal. Cuando un canal constantemente quedó meseteado quiere decir que eso hasta ahí llegó que hay que empezar a invertir en otra cosa. Pero misma metodología, gastamos siempre en el canal y que ande mejor. En cuyo caso siempre gastamos el máximo posible en el canal que ya está probado. Para más sobre esta estrategia pueden ver este libro de Traction se llama Del creador de Tag Tag Go. Básicamente un tipo dijo cómo le compito a Google y lo logró. Más de una vez ha logrado tener el 1% de la búsqueda mundial en el cual no es menor. Existe una nueva estrategia. En el legal no es nueva y la dejamos todos toda la vida en las startups y lo más común del mundo. Y es para cuando hay dos tipos de cosas. Cuando el tiempo apremia y el dinero no es un problema o cuando el dinero no existe. Y este es básicamente probemos de todo y veamos si funciona. Pero eso no es bro. Eso es suerte. Entonces no hay una metodología detrás. Esto es casos como el de Dropbox poniendo una landing la pegó. Eso es producto. Un gran producto y la pegó. Es el caso de hacer piggybacking justo en un canal. Entonces decir ah si veo que si pongo en la firma de Gmail cuando comparten automáticamente le agrego el link a mi sitio va a generar tráfico. Fantástico la pegaste. Eso no es bro. Eso es lo que normalmente vamos a tener como growth que es hacking. Es un truquito. Van a funcionar una vez y solo van a funcionar con suerte. Growth es tener una metodología. Es decir vamos a hacer experimentos constantemente con un marco que ya tenemos predeterminado y que nos lleva siempre a gastar la pata la forma más eficiente en conseguir un objetivo muy claro que es ahí normalmente donde se rompe. Entonces volviendo atrás growth hacking no es bro. Ni es simple ni es imparable ni realmente nadie te lo puede enseñar porque no hay nada que enseñarte excepto es un método de experimentación por mucho más que eso. Y eso es bro sin mucho. Gracias. Buenísimo vamos a compartir tengo algunas preguntas que estoy pensando en el camino digo una es vos consideras que puede haber estrategias de growth que no impliquen pauta publicitaria o sea hay alguna hay alguna forma efectiva que conozcas que bueno que justamente que no implique invertir en Google Ads en Facebook en Instagram en ninguna de las plataformas digitales y si podés contar un poquito de eso de de qué forma cómo hacerlo. Siempre está bueno cuando hablamos de estas cosas separar entre B2B y B2C o sea cuando le vendemos a negocios o cuando le vendemos al consumidor al final porque ahí cambia mucho el juego ¿verdad? Entonces normalmente igual cuando decimos no va a estar en publicidad las cosas que son efectivas terminan siendo igual también costosas porque requieren tecnología invertir en ciertas herramientas o servicios o datos que no que no vamos a contar o bueno lo de siempre tener suerte te inventaste algo que es irreplicable normalmente y eso eso no lo podemos considerar un canal entonces cuando hablamos de estrategia hay que decir algo que podés hacer de una forma metodológica o que es algo que podés como plantear en el largo plazo digamos entonces por ejemplo en cuanto a B2B realmente hay una estrategia que se llama account based selling o account based marketing que es en vez de ir con una red y tratar de cazar a todos los clientes escribirle a todo el mundo en el año te decís que vos solo querés llevarle a 10 cuentas o 20 cuentas le pones nombre y apellido son estas de las que quiero llegar y poniendo ahora sombre haces un trabajo extraordinario primero de lo que se llama el mapeo de la cuenta entonces mapeás todos los stakeholders que pueden estar involucrados en la toma de decisión de la compra de tu producto cuando vendés a B2B normalmente la persona con la que interactuas primero es la que tiene el problema o la que está buscando encargada de buscar una solución a un problema entonces quiere decir que hay alguien detrás que va a tener una decisión sobre si ese problema vale la pena resolverlo otro que va a tomar una decisión económica de si ese problema en el contexto del negocio es importante y después va a tener gente que va a ser el challenger gente que va a bloquearte entonces primero más ese mapeo de la cuenta quiénes son quién quién puede estar involucrado cómo han comprado después después hace lo que se llama un mapa tecnográfico entonces usando herramientas todo esto pensando que vendan B2B tecnología en la parte de tecnología el mapa tecnográfico es básicamente usando herramientas como built with lo que pueden hacer es revisar cuál es el stack de tecnología que tiene una empresa entonces yo por ejemplo vamos a ir tengo ahí con esto rapidito de repente vamos a entrar para mostrarles un poco el video y esto que puede hacer además en un esquema muy de hay otras herramientas que te lo hacen como en un gráfico pero por ejemplo no sé pensemos en no se nota que yo ya he buscado otra de acá tenemos una una tool que quiera saber qué stack tiene una empresa una compañía o alguien que diga una empresa que quiere saber qué herramientas usar y no sé uber uber.com ok no sé si querías de esa magnitud o alguna startup no no si tirás startups también porque lo que hacen es van a tu sitio web vos estás lleno de trackers en tu sitio web porque vos estás trackeando a la gente entonces es como también pero ahí qué estás usando bueno digamos entraste a dónde acá entre a builtwith.com para querés compartir pantalla a ver qué estás haciendo ah pensé que estoy qué boludo pensé que ya estaba compartiendo no 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 por eso estaba tratando de adivinar lo que estás haciendo de cualquiera ahí a ver sí busqué google.com y ahí me está tirando bueno qué herramientas usan mixpanel optimizely hot share marketo crazy egg obviamente facebook google analytics tagger cosas caras pero también a veces te vas bueno usan cual tricks docu-sign para firmar documentos bueno que usan esta web es buenísima es fantástico vos la usás por ejemplo para qué fin concreto vos usás esta web para dar las herramientas ahí está dentro de esto yo estoy haciendo account based marketing lo que hago es digo bueno hago el mapa tecnográfico de una empresa entonces yo al saber qué herramientas utiliza una empresa primero sé si por ejemplo lo más básico es usan un competidor mío lo siguiente que podés hacer es qué herramientas que normalmente utilizan alrededor de mis competidores o de mí o sea que están asociadas o que están asociadas a mi producto tienen o no tienen y después un análisis más avanzado si ustedes ya tienen clientes que es el caso cuando estás haciendo growth haces el mapa tecnográfico y luego haces un análisis de correlación de cuáles son las tecnologías que están asociadas en tus clientes entonces tomás una muestra de no clientes una muestra de clientes y los comparás y decís bueno acá hay un set de herramientas que si yo las busco puedo usar luego en 6Link en Navigator por ejemplo podés filtrar por qué tecnologías usan o contratando los servicios de este tipo de empresas para decir quiero empresas que usen esto, esto, esto esto y esto y esto y eso te va a devolver un set de empresas a las cuales vos podés contactar y que sabés que están cerca de ser tus clientes porque están próximos en el mapa tecnográfico el uso de herramientas normalmente se maneja en una red y entonces si yo sé que tienen todas estas redes vos podés concluir que si una empresa utiliza determinadas tecnologías otra empresa de la misma industria de categoría debería estar orientada a utilizar herramientas al menos similares u otra empresa que use las mismas herramientas muy similares de repente vos descubrís un mercado nuevo que le podés estar vendiendo y es una forma diferente de acercarte al targeting de empresa digamos después después lo otro que podés hacer es utilizar esto en la mensajería ¿sí? entonces ¿qué pasa? como yo te puedo estar no sé yo vendo por ejemplo imagínense que vendo algo vamos a ver que tiene acá Marqueto Marqueto es una solución de automatización de marketing ¿sí? entonces es un den de procesos de marketing entonces yo como sé que usan Marqueto y de repente mi producto está asociado a Marqueto o algo cuando les escribo un mail cuando los llamo lo que hago es referencia que usan Marqueto ah vi que usan Marqueto cualquier de esos detalles que uno haga en la comunicación normalmente esto es un poco más de ventas pero normalmente lo que logra es mayor recordación o mayor prestada de atención ah este tipo hizo los deberes y los gringos además se lo toman así como hiciste los deberes no es que se lo toman a mal que los investigaste ni nada es como no es que se hace un trip es que hiciste lo que tenías que hacer entonces nada estás arriba del 90% y ese filtro si no lo pasas no lo pasas chao si no hiciste este trabajo no lo hiciste entonces para venderlo a estas empresas sobre todo tenés que acercarte con un approach de este estilo tenés que llegar por todos lados y eso es acá en base marketing o en base selling es estudiar la cuenta en profundidad dedicando muchos recursos que no tienen un valor económico de repente pues tiempo ¿sí? este para hacer uno a uno eso me duele y mi experiencia funciona sobre todo cuando tenemos que desarrollar pocas ventas cuando estamos arrancando o estamos vendiendo servicios o algo como para desarrollar más nuestro producto ya a medida que vamos hacia growth esto se vuelve todavía mucho más importante porque si vos vendés enterprise esto sí o sí lo tenés que estar haciendo pero para esa altura vas a estar usando herramientas ya mucho más avanzadas como ZoomInfo o similares o PredictLeads o Bora como la que mencionaba antes que lo que van a estar dando es como mucho más capacidad para el consumidor final o sea cuando vendés B2C este ahí ya es todo vale y ahí sí la experimentación puede ser muy low cost es como micro influencers pero buscarlos uno tomarse uno no realmente de depender de agencias en el medio para eso porque esas estrategias cuando funcionan es al principio del arranque de una network cuando ya llegan los padres cuando ya llegan las agencias a montarse un poco arriba de eso y montar un negocio de venderte eso es que ya hay intermediarios porque está complicado y le resta mucho entonces nada hoy en B2C no le estoy prestando tan atención porque no es algo que estoy dedicando Sí Colo y digamos en relación a los skills necesarios para laburar en growth tiene mucho más que ver con marketing que con una cuestión técnica del manejo de plataformas o del manejo estadístico o de lo numérico o sea si vos tuvieras que decir como condimentos que uno le pone a una ensalada ¿qué tanto hay de conocimiento en marketing y qué tanto hay de conocimiento más de tecnológico? Bueno yo creo que primero que nada tienes más soft skills del estilo de liderazgo de trabajar en cross department o sea no quedarse en esos lugares como no sos marketing tampoco no te vas a encargar de la marca no te vas a encargar del mensaje de la institucionalidad de la RCD nada vas a tu trabajo es tener una métrica muy clara y mantener a todo el mundo los que están arriba los que están abajo los que están al lado tuyo atentos a esa métrica ¿sí? entonces liderazgo y foco van a ser dos piezas claves pasando a cuántos skills de marketing meditás la realidad es que cuando arrancás en un rol de growth vas a arrancar a hacer de todo tener que saber remangar y hacer anuncios de todo conocer como la escritura de una campaña por qué hacer la campaña por qué saber escribir tenés que siempre voy a decir que escriben en inglés tenés que saber leer lo que hacen los que ya hace más años que lo están haciendo porque normalmente lo que sucede funciona en Estados Unidos acá sí ya deja de funcionar acá sí ha funcionado en los tantos años y en general por lo menos empaparte haber hecho una campaña de Facebook una campaña de Instagram una campaña de Twitter alguna vez en tu vida no es algo que ya hoy en día cualquier chico joven las hizo para promover un evento o por poder o porque no sé Instagram me regaló 10 dólares para hacer una campaña un TikTok pero tenés que no tener miedo entonces es probar todas las herramientas es como ser medio tool friendly entonces si bien no necesitas saber de marketing mucho me parece como para ser el que lidera esto para arrancarlo el proceso si vos no sabés te vas a trancar por ejemplo yo ahora en Knock Knock no tengo a nadie si bien tengo que contratar ya un junior y un senior estoy solo y bueno yo no sé manejar herramientas no sé manejar la web con Wordpress o manejar hacer las tecnologías como no sé podear una base de datos usar Pablo para análisis de datos nada voy a estar siempre en desventaja aquel growth que sepa hacerlo te va a comer y si sabés podear mejor el mejor growth que conozco en el mundo se llama Guilhem Caban es una bestia lo tuvimos de asesor en Mondial y él él programa el programa bastante o sea lo suficiente como para dejar un sistema andando hoy en día los no-code tools como Zapier o las automatizaciones que ya tenés en las RMS o herramientas así de marketing ya te permiten hacer más entonces yo también es como no necesitas saber programar solamente necesitas saber pensar como un programador para eso después sí capaz que el sistema va a escalar va a necesitar que un programador venga y limpie un poco el desastre que uno armó perdón a todos los programadores que hacen programas pero sí ya te permiten hacer un programador y no depender de eso y digamos algo que se me ocurre y el que quiera también abrir micrófono levantar mano obviamente sientas también en libertad algo pensaba y creo que está bueno esto que decías digamos KPIs muy definidas pero además muy bien comunicadas al equipo que creo que eso no sé si siempre se cumple capaz que nunca los founders tienen claro los KPIs pero ya no están tan compartidos y ahí digamos ¿cuáles vos crees que son y sobre tu experiencia los KPIs típicos de Growth o sea tienen que ver con venta online captación de leads tráfico en la web no sé captación de emails en la base de datos o sea ¿qué tipo de KPIs son los que se llevan en el top 3 no sé habituales de las estrategias mentes KPIs normalmente vamos a tener un performance indicator que va a tener un componente de lo que llaman un lagging indicator y un lead indicator un lagging indicator que habla sobre el pasado lo que lograste normalmente por ejemplo es volumen de ventas de repente ¿sí? y un lead indicator no sé si la barba o qué pero ahí hay un telón lo veré ya esto de ser viejo no te dejo usar este conoce lo yo también lo escucho un lead indicator y un line indicator el line indicator habla de lo que pasó un lead indicator es un key performance indicator de actividad ¿sí? entonces ahí normalmente por ejemplo podés traer line indicator volumen de ventas ¿no? lead indicator puede ser cantidad de experimentos a ver ahora sí mejor es ese es ese yo te diría que traigas la espectadora o sea tengo ahí este entonces en ventas por ejemplo de repente el line indicator ¿cuántos deals ha cargado? ¿cuál fue la cuota que ha cargado este mes? lead indicator cantidad de contactos que hizo con la gente que tenía asignada entonces para growth puntualmente normalmente vas a tener un lead indicator que va a ser el más común de todo es cantidad de marketing qualified leads ¿sí? entonces en la metodología de Inbound nosotros normalmente tenemos una separación entre un lead ¿sí? un marketing qualified lead una oportunidad y un cliente cuatro stages bien simplificadas se puede complejizar mucho más lead es un contacto nada más marketing qualified lead es un contacto que coincide con las condiciones que nosotros definimos que tiene que coincidir para que sea un buen potencial cliente una oportunidad es que efectivamente descubrimos que hay una oportunidad y un cliente es un cliente entonces para growth nosotros no vamos a estar adentro del funnel normalmente donde vamos es al marketing qualified lead la métrica es yo te quiero llenar el pipeline de contactos de buena calidad y uno de los grandes problemas normalmente entre la coordinación de ventas y y marketing tiende que ver con la calidad entonces el growth marketing yo por ejemplo me estoy poniendo todos en el encuentro ¿por qué? porque a mí lo único que me va a interesar es generar una X cantidad por semana de marketing qualified leads gente de calidad si yo te lleno el pipeline de leads si son malísimos no solo no estoy cumpliendo con lo que tengo de lograr sino que además te estoy dando más trabajo del que tendrías y que no tiene sentido entonces para mí por excelencia es esa ahora ese es un número que no está atado a revenue digamos necesariamente por la stage en la que está en growth bueno la persona de growth digamos no está posterior de las series altas está entre que pasas de el momento en que empezaste a recibir un capital ya mayor de un millón de dólares digamos hasta los 10 millones después de eso te vas a contratar un buen VP of marketing alguien que estandarice un proceso pero ya no es de crecimiento tan acelerado por eso sino es un crecimiento más constante o a tono o ya más de comunicación ya más de brand de posicionamiento entonces vos vas a ser como un interín y en ese periodo de tiempo atarte a revenue también es difícil porque muchas veces no sabés realmente las métricas de revenue entonces para mí MQL es como por excelencia la métrica para el para el para el para el growth marketer o lo que sea si alguien de nuevo tiene tiene algo para preguntar habrá o escriben ahí por el chat esto es lo que pasa siempre así que pero por suerte tengo un buen set de preguntas acá y cosas que se me ocurren también quería preguntarte cómo juega hoy desde tu experiencia la importancia de las landing pages o sea también el ecosistema startup y sobre todo digo developers que quizás tienen una idea arman un sitio y bueno empiezan a correr campañas y no siempre hay una quizás una creación de esos sitios desde una metodología de landing page o sea cómo cómo sigue pesando eso en digamos o cómo pesa el tener una buena landing en las estrategias de growth o sea qué tan importante es súper o sea básicamente es lo estoy llevando a la puerta del local y lo dejo tirado ahí o lo estoy llevando donde yo quiero que vayan dentro del local es como si vos vas a estar gastando plata en hacer campañas y lo llevas a un lugar donde todavía tienen que tomar decisiones por sí mismos no estás llevándolo hasta donde tengas que llevarlo es que esforzarte más la landing page igual hoy en día puede ser cualquier cosa o cualquier cosa que pueda tener un call to action cuanto más dentro de tu control esté o sea que más ownership tengas de los assets de lo que se muestra de si estás en una plataforma de cómo esa plataforma te toma decisiones por vos cuanto más control tengas sobre eso mejor entonces siempre una landing page de la que vos seas full owner y que vos puedas editar y controlar mejor hoy en día para mí lo mejor de todo es usar una plataforma que te permita hacerlas e iterar rápido y crear muchas una para cada grupo de anuncio te diría una cosa como súper exagerada en vez de tener o desarrollar un existing house o de o de bueno de contratar a alguien que las haga todo el tiempo lo mejor es como tener un sistema alguien te arma unos templates unas tantillas trabajas con una agencia te lo deja re lindo y te dice bueno estas son las variaciones que vos podés hacer y después usas un unbounce un hotspot herramientas todo que te van a permitir como pum 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 iterar mejor aún si todavía no tienen que pasar por el equipo de marketing pelea grande me encuentro con muchas empresas es que el marketing es el dueño de la de la voz de la marca digamos y vos en la landing page estás siendo un animal porque estás llevando a la persona a lo que vos querés que haga nada más porque estás gastando plata para llevar a la vida y no porque nosotros tenemos un perfil más bajo y queremos cuidar un poco el tono entonces si podemos evitar que nos censuren de esa forma va a funcionar mucho mejor pero la landing page súper importante súper importante y lo otro que me parecía también interesante de lo que decías es hay veces que quizás de nuevo pienso pase startup levantamos o no capital o quizás estamos con capital propio diciendo bueno voy a empezar un emprendimiento tengo X plata para invertir en digamos en crecimiento y quizás digo divido los cartuchos como de forma igual entre 4 o 5 medios y vos hacías referencia quizás una vez que empezás a sacar conclusiones llevar el 80% al que más funcione según el KPI que te hayas definido o sea eso que me parece interesante es una decisión a tomar qué tan rápido o sea qué tantos semanas meses días hay que estar digamos haciendo ese testing para decir bueno no meto el 80% en este lado que es el que funciona hay un tema de confianza estadística básicamente entonces siempre el punto es como bueno no es cuánto tiempo sino que cuántos datos tenés para tomar una decisión el tema es que vos siempre cuando arrancás pasas de 0 dato a 1 y bueno ese 1 se lleva lo podés hacer como exponencial la distribución del presupuesto entonces podés decir bueno voy a gastar esto acá hasta que llegas al total de vos para gastar de forma de siempre te lleve hacia un canal grande hace un gasto importante sobre el final para consumir todo cuando tenés más aprendizajes si en el medio encontrás un canal que performa y podés seguir gastando infinito lo gastas antes pero si no la forma que lo planteas es como bueno vas creciendo en el gasto en el tiempo de forma constante acelerada constantemente entonces eso lo que te permite es como decir bueno arranco con un presupuesto chiquitito que va a crecer muy rápido pero para cuando crezca muy rápido yo voy a tener suficientes aprendizajes después también hay un tema de cuánto hay que gastar en cada canal en realidad como para que sea útil usarlo o probarlo ¿no? hay otra forma de hacer esto que es gastarte todo de una no es como un multivated test hay un chiste que habla nada un científico se pone a examinar una ranita en el laboratorio y a ver cuánto salta entonces le hace saltar salta salta la rana mide cuánto salta le corta una pata le dice salta salta la rana bueno salta un poquito menos le corta la pata salta salta un poquito menos le corta otra pata salta salta un poquito menos le corta la cuarta pata le dice salta y ahora la rana salta el científico concluye la rana no escucha cuando le faltan las cuatro patas y y y el punto de juego es decir como bueno en realidad vos podés testear en ese formato los canales vos podés tirar cien mil dólares en un día cuatro canales ver como funcan día siguiente gastás cincuenta pero sacaste un canal y ves como afectó la sensibilidad eso entonces estás estudiando es al revés ves tirás todo 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 a ver que funca y como no sabés que hay funca pero sabés que la masa de cosas funca empezás a sacar cosas y vas viendo claro a medida ves la sensibilidad a sacar cosas a veces requerís mucha maguita lo que pasa para la otra y también es complejo digo porque el contexto y el mercado cambia también cada día y capaz que tiraste todo un día al otro día sacaste al otro día sacaste pero quizás hubo algo que el primer día fue distinto que el tercer día y bueno tampoco es tan tan lineal eso lo hace difícil podés hacerlo como gasto constante en cuatro lugares iguales pero en un momento del tiempo empezás a quitar un lugar entonces estudiás la sensibilidad de la respuesta de tu KPI a ese lugar entonces tenés que hacer como varios tefeos primero sacarlo solo después sacarlo con otro después tenés que sacarlo en otro momento random tenés que sacarlo y ponerlo ver si lo volvés a poner afecta o no eventualmente adivinás si un canal puntual con un método puntual te agrega o no valor todo esto que estoy diciendo igual hay plataformas automáticas para hacerlo que lo hacen por vos danos algunos nombres de plataformas así que digamos si vos dijeras para landing pages un bounce un bounce siempre es como el dios son los que hay que usar el sistema de inteligencia artificial para medir estas cosas yo así genial herramienta full suit lo que recomiendo Hasbro porque para mí es como la más amigable de entrar CRM gratis lo usá y realmente cualquier startup no crece más que Hasbro de lo que Hasbro le puede ofrecer hasta muy entrado al final cuando requiere ser auditado y ya empiezan los monstruos a pedirte un Salesforce o un SAP que se me ahoga el alma cuando me piden un Salesforce o un SAP pero sí qué más herramientas así bueno después hay muchas herramientas muy interesantes hoy en día que lo que hacen es descubrimiento de información de lead enrichment de lead se llama entonces Clearbit ZoomInfo todas APIs que vos te entra un lead o sea te entra fulanito de tal arroba tal tal automáticamente pasa por el sistema y te dice fulanito de tal trabaja en tal lugar tiene este rol esa empresa es de tal tamaño para entonces apliqueces tu base de datos constantemente después estas herramientas como mencionaba antes Bombora lo que hacen eso de se llama Search Tracking o Interest Interest Tracking entonces lo que hacen es vos normalmente vos podés asociar una empresa con un IP entonces asociar una empresa con un IP entonces ya saben que las empresas navegan desde ciertos lugares tienen sistemas seteados para eso detectan que una empresa lee sobre un topic vos le decís no, yo vendo no sé chocolate bueno, fantástico si en algún momento la empresa esa que tiene un estándar de consumo de contenido de chocolate así empieza a ver un pico te lleva una notificación inmediata de contactarte con esta fulanito de tal fulanito de tal de esta empresa porque empieza a ver un pico de interés en el contenido de chocolate y podés venderle a eso esas están muy buenas pero estamos hablando de un orden de 50 mil dólares por año para tener acceso a esas plataformas normalmente sí, sí ya es pero ahí es cuando bueno uno pudo probarlas temprano cuando recién arrancaban como cosas así un sabor así como ah, bueno como el enriquecimiento de Leeds Clearbit la usé gratis años y ahora también sale en ronda los 20, 30 sale como un suminfo ¿qué más? después bueno siempre herramientas para independizarse de los desarrolladores son hiper útiles todo lo que sea conectores como Zapier Hool no sé ya hay muchos en día Bubble te permiten conectar diferentes herramientas Trigger Action bien sencillo y permiten sobre todo a los marketers y a los sales experimentar antes de ir con las especificaciones mal hechas a los programadores que es lo más normal del mundo entonces en vez de gastar un pila de recursos caros que son los más caros del desarrollador en probar una idea boluda del de marketing el de marketing pudo experimentar por sí mismo primero y después darse cuenta de como ah, no había pensado en esto no había pensado en esto para cuando el proyecto llega si ya está on going al desarrollador es súper puro y muchas de estas cosas muchos automatismos funcionan sin cosas nada estilo avísame en Slack cada vez que hay alguien en Twitter menciona a un competidor por ejemplo bueno, es una tontería o puede ser cosas más interesantes como cada vez que un lead entre acá mandarle un mail de esto además guardar la información de ese lead en este otro lugar por otro lado esperá tres días mandarle un mail con un typeform ese typeform luego le va a pedir cierta información esa información se va a cargar en este otro lado y podés darle un montón de vueltas trigger action trigger action pero bueno muchas veces lo que los marketers tenemos acá cuando lo queremos traducir a especificaciones no anda si son programadores y quieren ser de arriba al de marketing comprenle Zapier esa es una buena recomendación Colo para aprovechar estos últimos minutos y respetar el tiempo de todos también tu tiempo algo me parecía interesante lo que decías es en qué etapas quizás tiene más lógica si uno no se dedica a growth contar con alguien de growth o sea vos hablabas como de esta etapa bien de startup digamos y que está en una necesidad de crecimiento quizás cuando ya la empresa llega a determinado volumen ya digamos sus necesidades pasan a ser de otro tipo entonces digamos es probable que veamos muchos roles de growth en startups que levantan inversión y hoy ha habido inversión en startups latinas evidentemente estos son roles que están creciendo un montón ¿cómo ves un poco el ecosistema latino digamos de startups en relación a este tipo de técnicas y roles? está caliente más el mercado financiero con nosotros que nosotros de capacidades hoy en día me parece en realidad es como que me parece que lo que nos pasó en Latinoamérica en gran medida es que no tuvimos la oportunidad de trabajar en la ola anterior algunos pocos sí tuvimos entonces los que vimos lo que estaba pasando de otro lado tuvimos la chance bueno ahora contárselos a otros pero en realidad la mayoría de la gente no tuvo esa chance entonces veo que hay o como una necesidad de un mercado que todavía no está satisfecho de que nada el growth marketer como tal el rol lo que tiene que hacer nada van a contratar de otros lados y no necesariamente eso es mejor porque también las ideas son gracias de cada lugar depende de si los mercados son latinos o no pero entonces me parece que va a empezar a explotar el concepto creo también igual para mi growth como el término ya dije que me causa muy urticaria un poco también va a mudar va a cambiar de nombre también creo que hay una revisión del concepto del crecimiento yo creo está empezando a haber un dejo de honestidad ahora en el mundo cuando vas a crecer vas a crecer si tu startup no está pronta para si tu startup no es escalable o no debería llegar a ser estapa de tamaño o algo ni levantes plata ni levantes plata porque antes le dábamos plata a todo el mundo por la promesa de ser grande por la promesa de escalar pero ahora nos dimos cuenta de escalar solo no se puede en todos no pueden todos y en realidad creo que la pregunta empieza a ser como ¿en qué stage vos querés vivir? ¿vos querés tener una empresa de 20 empleados? ¿vos querés tener una empresa de 50? ¿querés tener una empresa de 100? ¿querés tener una empresa de 1000 empleados? ¿querés tener una empresa de 5000 empleados? porque growth paso de por lo menos te diría que de 25 a 100 a 500 es para esa stage ya para 1000 ya empezás a buscar una seriedad un CB estás buscando otra seriedad y estás el tipo que viene a experimentar entonces yo creo que es eso con la honestidad que venga eso también en realidad como el rol vamos a llamarle de otra forma como crecimiento sostenible no se me ocurre algo jardinero le vamos a decir no sé va a haber algo ahí que que cambie porque nada al fin y al cabo no todas las startups tienen que llegar a 100 a 100.000 personas a 1000 personas o a 500 para hacer algo que valga la pena que exista tal cual tal cual bueno nada Colo mil gracias la verdad que super interesante dejé ahí en el chat por si alguien de que está quien esté acá no está en nuestro discord de tribu teclatam con ese link les dejo un invite por si quieren sumarse super agradecido Colo con este rato agradecido también con los presentes y bueno después con los otros que puedan verlo más tarde la charla ojalá que haya sido de aporte estoy seguro que sí no sé Colo si querés cerrar con algo algo que se te ocurra que no hayamos tocado o cuanta que llegamos sí dos cosas inglés si no saben ya métanle a full y después prueben todas las herramientas habidas y por haber probar las herramientas de otros los softwares de service todo lo que sea gratis que estén por ahí tiene un efecto increíble primero te expone a tecnología todo el tiempo entonces empiezas a aprender una sensibilidad segundo te expone a un montón de marketers que te van a spamear tu casilla de correo para tratar de convencerte que es un producto de lo que necesitas tercero te van a exponer a un montón de vendedores que te van a tratar de vender cosas y vas a tener un montón sobre el proceso comercial entonces solo en ese probar en pedir demos en usarlo aprendes muchísimo muchísimo más que de repente que hacen un curso o viniendo hasta ya Colo gracias gracias a todos y bueno esperemos tenerte más adelante también en alguna otra actividad contá conmigo me encanta esto de los Evolutions que tienen nuevo nombre Pablo bueno gracias gracias chicos por venir muchas gracias hasta luego abrazo chau chau chau